Con sentido común, el programa de Marcelo Fernández. Ayer estuvimos hablando un ratito sobre esta nota que firmó mucha gente, algunos intelectuales, algunos periodistas, algunos científicos, titulada Infectadura, Infectadura. Bueno, a mí algunos de los conceptos que están ahí me parecieron profundos y buenos. También escuché, por supuesto salieron otros intelectuales, otros científicos, otros periodistas a apoyar la posición del gobierno, como era razonable esperar. Algunos periodistas, supuestamente críticos, le sacaron peso a este planteo que habla, entre otras cosas, de la peor situación de la democracia argentina desde el 83 hasta acá. Apunte con el que coincido absolutamente, ustedes son testigos de eso, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, yo les digo incluso que esto es jaque mate, para mí, porque ya están aseguradas las condiciones de control total sobre los organismos de control y sobre la justicia. Así que me parece que esto es una cuestión que pasa a ser más voluntaria del grupo que concentra ese poder que otra cosa. Mientras tanto la oposición no aparece, en mi opinión, pero sobre todo esto vamos a conversar con alguien que ha firmado esta nota, y aparte que es amigo y le vamos a preguntar un poco cómo está viendo todo, más allá de que la nota nos anticipa un poco su posición y su punto de vista, es el señor Alejandro Bongiovanni, que está en línea. ¿Cómo te va Ale? Buen día, ¿cómo estás? Hola Marcelo, querido, un gusto saludarte. Igualmente, gracias por conversar y por el tiempo. Bueno, ampliarnos un poquito más, más allá de la nota, que ayer la comentamos, un poquito más tu punto de vista sobre la situación política e institucional de la Argentina, y económica también, ¿no? Porque la nota hace una referencia a la parte económica también. Sí, hace una referencia a la parte económica, aunque no la enfoca como el mayor problema, que es un enorme problema, pero se quiso focalizar esta nota, quizás haya otra, se quiso focalizar en la cuestión institucional, porque, vamos, la nota la expresa claro y vos recién la sintetizaste bien, creo que la pandemia ha sido el caballo de Troya para implementar un montón de medidas, o para restringir un montón de canales institucionales de participación, de acción, de defensa de derechos, que, bueno, que vienen a pedir de boca de un gobierno que está mostrando unos dientes autoritarios que son bastante preocupantes. Y no solo hablo a nivel nacional, también hablo de algunos gobiernos provinciales que, digo, en algún momento lo expuse, diciendo que no solo el problema no es Leviatán, sino que se ha llenado de pequeños leviatanitos, o sea, cualquier gobierno provincial, cualquier gobierno local, está tomando medidas que no tienen parangón, que no tienen antecedentes históricos, y las sociedades lo están tolerando de manera de disipar, no en todo lugar es igual, pero lo están tolerando de un modo que a mí me sorprende muchísimo. Bueno, la sociedad, Alejandro, tiene motivos para estar un poco distraída, y esas circunstancias se aprovechan, evidentemente. Lo que me llama un poco la atención es ver absoluta y totalmente desmembrada a la oposición. Alguien le habrá recomendado que en estos tiempos de pandemia donde las imágenes oficiales, en muchos casos, como el argentino, son altas, no conviene aparecer haciendo contra. Yo no sé bien cuál es la recomendación que le han dado, pero se ven casos aislados, personas más que oposición consolidada. No sé cómo lo ves vos. Totalmente así. Y de hecho, para mí es trágico, porque yo prefiero siempre la representación institucional, pero la gente está buscando canales de representación parainstitucionales o no institucionales, o informales, que siempre son más desprolijos, que siempre terminan mezclados con otro tipo de agenda, pero en gran parte porque la oposición no se opone. Y en gran parte, y no es una crítica, por supuesto, a vos, Marcelo, porque hay un montón de buen periodismo, pero en gran parte también porque los periodistas no están preguntando. Claro, sí. Porque quizás, en muchos casos, el sector del periodismo tampoco está cumpliendo su rol de vigilante y contralor hacia el poder. Entonces, la gente, empiezan a surgir pequeñas representaciones, de nuevo, no orgánicas, como esta carta, que es un acto de representación no orgánico, porque no es una carta de, no sé, de cambiemos o de radicalismo, o la gente que empieza a salir a la calle y hace estas marchas como se dieron en Córdoba o en Capital o en algunas ciudades, o los cacerolazos o los ruidazos o estas cosas. Entonces, son todos canales que muestran una demanda social insatisfecha que no encuentra un autor que la represente. Ahora, yo prefiero la política para eso. Mi pregunta es, ¿el político debe estar mirando solamente las encuestas para ver en qué momento empieza a caer la imagen de Alberto Fernández? Y ahí yo entonces sí voy a meterme equivocado y a decir, che, debería sesionar el Congreso. O sea, la gente se le va a pedir que sesione el Congreso antes que los propios congresistas, antes que los propios legisladores. Bueno, lo que pasa es que me somarca, Alejandro, me parece a mí, el nivel de la política argentina de muchos años, muy berreta. Dirigente quiere decir que dirige. Acá hace rato que los dirigentes no dirigen y que en realidad son dirigidos por las encuestas. Las encuestas dicen que hay que decir A, dicen A, dicen que mañana tienen que decir B, dicen B, y ahí van yendo atrás de las circunstancias lo que genera una falta de liderazgo estrepitoso, ¿no? Muy exacto, Marce. Ahora, las encuestas son como los precios, son datos del pasado. Son un desastre las encuestas, porque a veces ya hemos tenido experiencia. Claro, claro. Que encima están tocados, que encima están tocados, pero además, digo, son datos de ayer. A ver, vos tendrías que estar pensando en la demanda de mañana. Nada, todo el mundo tomándole la temperatura al agua para ver qué puede decir. Y nadie poniendo algún... A ver, ¿qué son los principios, Marce, al final del día? Bueno, justamente, lo que viene primero. Entonces, si tengo algunos principios, primero defiendo eso, primero me paro ahí. Por eso, tampoco uno quiere políticos súper ideologizados, pero digo, algún principio tenés que tener, algo que tiene que parecer mal o bien sin que tener que mirar los datos de opinión. Y eso es lo que está faltando, sobre todo, en la oposición. Hoy la gente demanda eso de la oposición. Salí a defenderme. Me estoy fundiendo. Salí a defenderme. Están violando mi derecho. Salí a defenderme. La policía no me deja pasear el perro. Salí a defenderme. Están pasando cosas como la que vimos con Espinosa. Es terrible lo que vimos con Espinosa. Y no está pasando nada en la Argentina. A ver, ni siquiera entró fuerte en el debate público lo que pasó con Espinosa. Por eso lo pusieron también en la carta, ¿no? Cualquier tipo de desmán policial como ese, extremadamente grave, no está en prime time. No estamos discutiendo eso. ¿Por qué no? No, evidentemente no. Los políticos no lo han puesto en la agenda. Porque tienen todos miedos de pisar fuera de la rayuela. Sí, la oposición tiene miedo de pisar afuera. Y el oficialismo va de orejita parada, sin ningún problema, marcando la cancha y tomando posiciones importantes. Hablaba, para referencia de la gente, estamos conversando con Alejandro Bongiovanni, que es abogado, es magíster en Derecho y Economía de la Universidad de Itela y en Economía y Ciencias Políticas de SEADE, y es un miembro muy importante de la Fundación Libertad de aquí de Rosario. Alejandro, hablábamos con nuestra amiga común, Rocío Guijarro. Yo le preguntaba, Rocío, me da un poco de temor, porque en época de Chávez a mí me da la impresión de que el avance sobre la democracia del chavismo fue así, fue un poquito lento, no fue brutal. Fue más bien lento, pero sin pausa. Y acá yo estoy notando lo mismo, ¿no? Que vamos perdiendo los, si lo queremos poner en términos de pandemia, estamos perdiendo los anticuerpos que tiene la República ante el virus del populismo, Alejandro. Sí, bueno, ese es el cuento de la rana en el agua. Sí. Pero es así, y además, los antiguos se hablaban de anticuerpos, Marce, totalmente. Y a nosotros esta pandemia ya nos agarra con morbilidades previas, no solo en materia económica, podemos estar una hora hablando, sino también en materia institucional. Entonces, nos van corriendo la raya, vamos corriendo la raya, dice que se habla de la nueva normalidad. Bueno, ¿por qué realizamos la nueva normalidad institucional? Porque todos los días nos van corriendo la raya un poquito más para allá. Entonces, bueno, nos acostumbramos a esto y mañana nos acostumbramos a otra cosa, y pasado nos acostumbramos a otra. Y en total normalidad, tuvimos un montón de tiempo sin que el Congreso funcione, no lo hace todavía, no lo hace todavía de una manera ni cercana a decente. La justicia no opera de una manera ni siquiera cercana a decente. Y nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a tener que vivir bajo un sistema de control total, en la que casi uno se tiene que ser culpable de sacar a pasear al perro, o ir con el hijo un rato a la plaza. Sí, yo lo escuché a Rocío también, a nuestra amiga venezolana, y creo que es bien tenebroso, porque lo plantea casi como un plan inclinado, ¿no? Acordate que Chávez al principio parecía un tipo casi procapitalista. De hecho, lo decía. Sí, sí, sí. Acá está la tensión de cuánto kirchnerismo en sangre tiene Alberto Fernández. Y estamos todo el tiempo pensando, bueno, ¿cuán paloma o cuán halcón será la cuestión adentro del gabinete de Fernández y en la cabeza de Fernández? Y mirá, por ahí en vez de estar tanto mirando la personalidad de Fernández, que no sé si es un enigma o no, o no me interesa tanto, veamos lo que están haciendo, y lo que están haciendo es bien preocupante. Sí. Alejandro, me gustaría tener tu impresión saliendo de esto sobre, bueno, vos estás viviendo en Buenos Aires, pero estás muy vinculado con todo lo que pasa en Rosario, porque venís muy seguido, venías muy seguido. Venía, ahora estoy a la fuerza acá. Ahora estás a la fuerza cerrada en Buenos Aires, que yo lo estoy viendo a Alberto Fernández, a Kicillofia, bueno, a Kicillofia, Rodríguez Larreta, lógicamente, pero a Alberto Fernández me parece que se ha presentado últimamente, rodeado de ellos y está como encapsulado en esa realidad más complicada que la que vivimos afuera de Buenos Aires, en Rosario, y mucho, mucho más en otros lugares más alejados o más chicos. Y por lo tanto, nos van arrastrando a todos, y por el temor de los políticos locales a ir soltando, nos van arrastrando a todos dentro de esto. Una cuarentena que yo la veo absoluta y totalmente deshilachada, los fines de semana hay gente que se junta igual, familias, amigos. El otro día a dos chicos que iban en bicicleta los detuvieron cinco patrulleros, los metieron presos, pero en el mismo lugar, aunque en otro momento, otros chicos jugaban al fútbol. Es un cualquier cosa. Mientras tanto, vandalismo en el Parque Independencia. Es un desbande, me parece, en mí, ya a esta altura. Y me gustaría conocer tu punto de vista sobre cómo está todo ahora. Si la norma se olvida de la gente, la gente se olvida de la norma. Una cosa es pedirle a las personas que hagan una cuarentena durante unos días, un par de semanas. Vamos a tomarnos una cuarentena para ver cuántos respiradores tenemos, cuántos kits de testeo tenemos, para ver qué tenemos que reforzar, cómo creamos un hospital de campaña aquí, allá. Eso es una cuestión. Una cosa es decir, bueno, vamos a vivir en cuarentena, porque la única política pública que tenemos es la cuarentena, porque no tenemos capacidad de hacer testeo masivo, de tomar medidas focalizadas, entonces le vamos a pedir a todos que se tienen cerrados 80, 90, 100 días, 120 días. Eso no va a pasar. No va a pasar, y de hecho no pasa. Ahora, la norma sigue estando, ¿y cuál es la función? Bueno, que te da discrecionalidad. Ahora, entonces vos vas y si querés detenés a esos dos chicos de bicicleta, pero si no querés no detenés a aquellos que están jugando a la pelota. Si querés, lo convertís en una cuestión clasista. Ah, mirá qué mal cómo rompe la cuarentena esa gente que tiene dinero y hace una fiesta, pero todo bien que rompan la cuarentena en este barrio, porque bueno, es un barrio y no me molesta tanto. Digo, cuando el gobierno te dice, quedate en tu barrio, la isla barrios enteros, como dice Villa Azul, pero está haciendo un montón de lugares del conurbano bonaerense, te está diciendo, mirá, esto es inmunidad de rebaño, esto es lo que se puede hacer. Y en el largo plazo va a ser lo que se va a poder hacer, porque la gente no va a poder estar un año encerrada. Y lo cierto es que nadie te quiere decir que vos tenés que estar encerrado hasta la vacuna. Lo del pico es una mentira. El pico es el segundo semestre, dije ayer, es buenísimo. Digo, lo del pico te van a seguir corriendo el arco y te van a correr el arco. Y me animo a decir, el gobierno nunca te va a decir que la cuarentena se terminó. Nunca. Y ahora están pensando en prologarla de nuevo, así que... Sí, pero es que nunca te va a decir que la cuarentena se terminó. Nunca, nunca. Te lo subrayo. El gobierno nunca te va a decir que la cuarentena se terminó. Nunca. La gente va a dejar de cumplirla por completo antes que el gobierno te diga que se terminó. Porque lo que no quiere ningún gobernante, esto también hay que entenderlo, es Pablo y Chay Puro. El gobernante lo primero que hace es cuidarse a sí mismo. Cuidarse a sí mismo. Y la factura de los muertos por COVID sienten que la tienen que pagar ellos. En cambio los muertos por eso, por desnutrición, por infarto, por un montón de otras cuestiones. Bueno, eso quedará para otro. Queda difuso, no sale en los medios. Entonces los tipos nunca te van a levantar la cuarentena, de hecho, porque no se quieren hacer cargo de los muertos. Y por supuesto va a haber muertos por COVID. Va a haber, no sabemos cuánto, pero va a haber. Va a haber porque hubo más o menos en todos los países. En todos los países nos hicieron una cosa, nos hicieron la otra. Entonces, ¿la cuarentena para qué sirve? Bueno, tira como estas normas, que es algo que no se van a cumplir. Para que vos el que quieras se la vas a cumplir. Y le des con el garrota en la cabeza. Y al que no quieras, no. Entonces sirve para tener discrecionalidad. Y la discrecionalidad, es un bien preciado para el que gobierna. Es un bien súper preciado. Imagínate, Marcelo, yo puedo decidir si tu empresa abre o no abre. Sí. Yo puedo decidir si toda tu actividad funciona o no funciona. Esto es un ciervo para mí. Esto es un ciervo. Me tenés que venir a pedir, por favor, que yo te deje trabajar. Vos, Marcelo, tenés un par de animos que yo. No tantos. No tantos. En la historia argentina, o en la historia del mundo, que tenés que ir a pedir permiso para ir a trabajar al gobernante. Y lo tenés que ir a pedir hasta con cierto sentido de culpa. Es el loquísimo. Le hemos inoculado a la gente culpa de querer trabajar. Le hemos inoculado culpa de querer vivir. De querer salir a correr. Y la gente va con culpa por ahí, diciendo, por favor, déjame. Es buenísimo esto, desde el punto de vista del gobernante. Es buenísimo lo que está pasando. Ahora, ¿cómo se vuelve esto? Si no hay exit strategy para salir de la cuarentena, que no la hay, que no la hay, por eso la cuarentena es la única política pública que tiene este gobierno. Menos tenemos exit strategy para salir de estos desmanes institucionales. Porque nos acostumbramos a que una actividad, espérate, quiera pedirle, por favor, déjeme trabajar. Y medio llorándole, mire, tengo muchos empleados, por favor, déjeme trabajar. Ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver, quizá te dejamos trabajar, pero va a ser transitorio. La institucionalidad también implica siempre medidas transitorias, nunca permanentes, siempre transitorias, que se tengan que renovar. Así que tenés que volver al mostrador a pedirme, por favor. Es una locura lo que estamos viviendo, una verdadera locura. Alejandro, clarísimo, no creo que haya más nada que agregar, te mando un gran abrazo y te agradezco el tiempo. No, gracias a vos, un fuerte abrazo. Abrazo, vale. Conversábamos con Alejandro Bongiovanni, es abogado, magíster en Derecho y Economía de DITELA, y en Economía y Ciencias Políticas de SEADE, y es un miembro muy, muy importante de Fundación Libertad, nos daba su punto de vista. Gracias por ver el video.